Bueno, muchas gracias por la invitación Pamela y mi respeto por todo lo que ha estado gestionando este tiempo junto con el doctor Ortiz, Angels a través de Luján que también apoya incondicionalmente y bueno, contento de poder venir desde el sur de la provincia y participar con referentes nacionales en las cuestiones del ACV y compartir parte de nuestra experiencia y lo que en este tiempo hemos estado tratando de ayudar a progresar en los tratamientos lo más rápido posible para nuestros pacientes entendiendo que la problemática que nosotros logramos visualizar es parte de lo que se ha estado comentando recién en las distintas charlas la situación actual, la lectura que nosotros hicimos en el tiempo de más de 10 años que hemos estado trabajando en una red de ACV en el sur de Córdoba nos mostró las demoras en la consulta médica partiendo desde la población con las dificultades a veces para consultar rápidamente los sistemas de emergencias que no están especializados ni formados muchas veces adecuadamente que disparen correctamente los alertas falta de infraestructura en muchas situaciones no disponer de tomógrafos o resonadores o ambulancias para el traslado de los pacientes eso es parte de lo que ocurre en nuestra región del sur de Córdoba y la falta de coordinación de los sistemas de atención esta cuestión pública privada tan entreverada vamos a decir que dificulta la fluidez que se necesita para que estos sistemas funcionen correctamente las unidades de Stroh en definitiva no están correctamente difundidas no están en el consciente de los distintos sistemas hospitalarios de que va una unidad de ACV el manejo de ACV en definitiva la primera línea de choque resulta en médicos no especialistas y hay un buen tiempo hasta que son los neurólogos consultados no hay protocolos estandarizados que colaboren con una correcta fluidez del sistema el ACV no es prioridad en relación a la utilización de recursos de insumos hay presión por necesidad de camas el egreso precoz de los pacientes con ACV siempre la prioridad está puesto en otras patologías lo que decía de la coexistencia de los distintos sistemas de salud nosotros tenemos poblaciones donde localidades donde las urgencias se atienden en hospitales municipales o provinciales pero ahí recurren pacientes con mutuales privadas que pueden ser derivados a un lugar privado no hay correcta comunicación sobre quién cubre qué bueno, toda esa dinámica es parte de lo que se ha venido repitiendo en las distintas charlas anteriores en definitiva nosotros lo que tratamos de plantear es un esquema de cómo encarar un sistema regional para el rescate neurovascular dentro de esos periodos de tiempo posibles para hacer de trombolisis, trombectomía que por suerte se van ampliando en tiempo tenemos mejores posibilidades pero poniendo en tres ejes nuestra mirada la activación rápida del código ACV lograr la rápida confirmación diagnóstica para que en definitiva podamos hacer el tratamiento específico a través de la trombolisis, trombectomía o ambas según corresponda la sospecha del ACV que es la activación del código de ACV se realiza en el nivel primario de atención echando mano a las escalas de RACE o NEH a través de la telemedicina y eso incluye el traslado de los pacientes la confirmación diagnóstica ya ocurre en los centros del nivel secundario terciario de atención los centros integradores que se llaman donde ahí sí se dispone del neurólogo con una reevaluación de esa escala de NEH se dispone en estos centros ya del tomógrafo angiotomografía se puede hacer aspects en todo caso hacer resonancia según corresponda bueno, parte de toda la dinámica que sabemos que funciona para que finalmente podamos hacer el tratamiento específico por trombolisis y trombectomía ya conformada la unidad de ACV eligiendo los criterios que corresponden de inclusión o exclusión para RTPA la revascularización de la trombectomía hasta ahí todo lo que se ha venido hablando y lo que todos conocemos ¿qué es lo que nosotros nos planteamos? nuestros médicos derivadores no tenían y siguen sin tener un correcto conocimiento de qué va la atención rápida de ACV nosotros nos encontramos con que en nuestro hospital tenemos los medios disponemos de trombolíticos disponemos de aparatos de hemodinámica para hacer las trombectomías pero no nos están llegando correctamente los pacientes no nos llegan en calidad y en cantidad pacientes muchas veces mal derivados son falsos ACV o pacientes que se minimiza su déficit cuando en realidad lo tiene y quedan en sus lugares de atención primaria y no son derivados correctamente bueno, entonces entendiendo eso para lo que es nuestra región del sur de Córdoba Río Cuarto es un centro integrador con recepción de pacientes desde el sur de Córdoba desde Huincarrenancó parte del norte de La Pampa Limítrofe también deriva Río Cuarto parte de San Luis todo el este, el sureste de Córdoba son derivadores a nuestro lugar una población de alrededor de 600.000 habitantes entonces tenemos una amplia región a cubrir con esta multiplicidad de pacientes que van para la parte pública y la parte privada ¿cómo nos arreglamos nosotros para intentar proyectar esto? bueno, empezamos con el régimen de visitas a las localidades de la región sanitaria localidades a 100, 200, 50, 60 kilómetros y tratando de formar a todo el equipo de salud sobre la dinámica que debe tener un ACV adiestramiento en las escalas de conocimiento y reconocimiento haciendo talleres con el protocolo del manejo del ACV parte de la dinámica que se propone Angels también nos ha ayudado bastante en esto y en definitiva nos encontramos con cómo le ayudamos al médico derivador para que nosotros podamos ayudar cómo le facilitamos el trabajo entendiendo que un médico derivador quizá en otra localidad menor de repente está lidiando con lo que es un ACV pero también tiene un paciente que viene con una fractura expuesta en un accidente de un trabajo rural es múltiple las tareas que ellos deben hacer y eso lo entendemos entonces intentamos desarrollar una aplicación a través de un teléfono con la aplicación pretende ser una guía para que ese médico de la manera más sencilla posible nos pueda a nosotros enviar la mejor información posible de lo que nosotros necesitamos en la toma rápida de decisión para el manejo de un ACV en audo entonces esta es la portada que tiene la plataforma así se presenta en el teléfono el médico accede y lo guía en esa línea de acciones que tiene que tomar entonces a partir de ahí se comienza toda una carga de datos con los datos básicos del paciente respecto de la edad el género el horario de inicio de los síntomas que a veces puede no saberlo entonces puede tildar que no tiene esa información y sigue avanzando con más datos hay médicos que insisten con la escala GLAS o con una inicial valoración del paciente puede hacerla si lo prefiere y si prefiere lo puede saltear no es una limitante para seguir con el procedimiento que propone la app hay un apartado que también nos permite agregar antecedentes patológicos del paciente y se va avanzando con algunos controles específicos que pedimos de glucemia presión arterial el peso del paciente dentro de lo posible porque sabemos que esto del peso del paciente ayuda al cálculo inicial de la trombolisis se avanza entonces empezamos a tener los datos los podemos ir visualizando lo que va llenando el médico él lo puede cotejar que haya llenado correctamente los datos con los controles y finalmente la aplicación lo lleva a que el médico pueda avanzar con el examen médico neurológico específico a través de una de las dos escalas sabemos que una escala RACE es un tanto más sencilla y accesible para el médico no especialista por eso la proponemos y lo formamos para que quien quiera hacerla y se sienta cómodo con esa escala la pueda hacer y la escala NIH que es más elaborada más avanzada pero que por supuesto nos deja mejores datos para la toma final de decisiones entonces el médico no especialista derivador puede optar entre alguna de esas dos opciones vamos a suponer que el médico elige la escala NIH que ya está se siente más cómodo y confortable y entrenado con esa escala entonces se le explica que va a pasar por 15 ítems nosotros no hicimos más que llevar tal como se propone la escala NIH con los puntajes en una aplicación y ahí se inicia entonces esto que ustedes ven acá es tal cual le sale en el teléfono al médico derivador que va a ir examinando cada uno de los puntos que la que la escala NIH propone entonces se va puntuando se va avanzando con los distintos partes de la escala en este caso la fuerza del brazo izquierdo la sensibilidad hay un ítem dentro de cada exploración que propone que el médico quizás tenga alguna duda sobre cómo explorar esa parte en particular puede abrir ahí y se le hace una breve explicación por supuesto que los médicos ya están entrenados previamente en el funcionamiento y en las escalas pero siempre sirve de repaso y al final de haber hecho todo el examen se da el puntaje sale de forma automática donde en rojo se marcan los puntos que indican un déficit neurológico y el médico puede confirmar los datos y avanzar entonces finalmente le queda este panel donde el médico confirma los datos que cargó y eso le permite iniciar una derivación nos llega a nosotros los neurólogos como receptores también lo que nosotros pretendíamos ahí es generar un vínculo y una comunicación directa con el neurólogo de la institución que realmente va a ejecutar el procedimiento salteando de alguna manera ciertos mecanismos que nosotros veíamos que le impedía a los médicos derivación de pacientes para esto del ACV tal como está planteado en nuestra provincia el sistema de derivación de pacientes no termina de ser suficientemente efectivo por los tiempos tampoco es ponerlo al médico derivador con cotejarse con otro médico de la institución de nuestro hospital no especialista con muchas veces quizás exactamente el mismo conocimiento de formación sin poder tener una discusión más que decir te lo recibo no te lo recibo porque tengo cama porque no tengo cama nosotros entendemos que nuestro hospital es el único lugar que va a poder ser frente porque tenemos los recursos los pacientes los tenemos que recibir sí o sí entonces planteamos que la comunicación tiene que ser con nosotros esta herramienta nos permite achicar el margen a través del cual se limite la mayor cantidad de errores de derivación y el médico el médico tiene la posibilidad de directamente gestionar el llamado directo con nosotros los neurólogos ¿sí? Perdón cuando el derivador completa los datos le aparece según el médico que está de guardia en ese momento según el régimen que nosotros establecemos le salta con quien se va a poder comunicar yo acá por cuestiones de tiempo no traduje nosotros como receptores tenemos nuestra propia aplicación donde tiene una dinámica donde esos datos que nos pasa el paciente lo recibimos en un panel donde se nos avisa a nuestro teléfono que estamos próximos a recibir un código de ACV ¿sí? Le salta una notificación donde puedo ver todos los datos que cargo el médico derivador yo ya estoy viendo qué tipo de paciente tiene enfrente y yo le puedo dar la respuesta de que ha sido vista su notificación y él de ahí en adelante me puede llamar entonces tratamos de simplificar y generar una comunicación lo más directa posible y rápida estamos hablando del hospital público del hospital de Río Cuarto nosotros lo que hemos hecho fue a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba generamos el proyecto ganamos la beca por Ciencia y Tecnología esto no fue por el Ministerio de Salud esto es de Ciencia y Tecnología que permitió que nosotros parte de las condiciones del proyecto era unificar una entidad pública nuestro hospital una entidad privada que eran los desarrolladores de aplicaciones una entidad universitaria la Universidad de Río Cuarto que nos nos proveyó de todo el sistema de software y en la unificación de todos esos sistemas generar la aplicación nos agarró la pandemia entonces en el medio de la pandemia de alguna forma también nos facilitó esta comunicación y tuvimos un muy lindo trabajo todo esto lo fuimos desarrollando en ese entendimiento entre los desarrolladores que es la parte que nosotros no sabemos hacer como poner esto en un teléfono y los desarrolladores entendiéndonos a nosotros de que va el concepto de ACV del tratamiento agudo de ACV como poner una escala en un teléfono para que los médicos lo puedan entender y empezar a generar esta dinámica estamos actualmente en una etapa de testeo probando el sistema a ver cómo se sienten los médicos cuán útil realmente esto es bueno estamos viendo resultados hay una comunicación directa entonces a partir de eso creemos que se puede seguir avanzando con más cuestiones es un modelo para quizás para replicar en toda la provincia nosotros en esta coordinación de la red de telemedicina esto genera ya una línea telefónica específica que es el código ACV se propone la videoconferencia como lo han hecho en Mendoza yo creo que eso es un ideal a seguir hay múltiples experiencias que muestran que esto verdaderamente funciona esas son algunas experiencias de otros lugares de centros periféricos que tienen esa camilla con una cámara de alta resolución con el panel para la comunicación el monitoreo y el hub de recepción con una médica especialista que puede ver al paciente puede ver imágenes y de ahí guiar el procedimiento a distancia nosotros del hospital de Río Cuarto aspiramos a que ese modelo que en Mendoza ya lo están ejecutando pueda ser parte de bueno hay que optimizar por supuesto el traslado de los pacientes organizar el método y las condiciones de transporte localidades más lejanas que abundan para nosotros más de 60 100 150 kilómetros no todos tienen esa policía hay localidades que tienen una sola ambulancia o dos ambulancias eso hay que adecuarlo y ahí va la política de salud como nos apoya en esto parte de un sistema general bueno los centros secundarios y terciarios que reciban el equipamiento diagnóstico adecuado tomógrafos el trombolítico y la capacidad de disponer de trombectomía la educación a la comunidad es una pata que muchas veces nosotros nos sentimos limitados de avanzar porque qué tenemos para ofrecer si la comunidad decide acudir a nosotros estamos preparados para recibir cuán preparados estamos bueno es difícil salir a la comunidad explicando los signos tempranos de ACBI y la consulta rápida cuando nosotros no le vamos a dar una respuesta entonces tenemos que estar coherentemente preparados para eso por supuesto que en el tiempo todo esto necesita una formación continua para que esto se sostenga la gestión de los recursos y cuando hablo de recursos no es solamente la infraestructura el recurso humano las dificultades que todos conocemos para que muchos médicos emergentólogos terapistas neurólogos participen de estos sistemas esto dejarlo todo con estadísticas adecuadas y auditar el sistema ver que realmente funcione ponerlo bajo la lupa de otros para corregir lo que sea necesario entonces bueno está visto y como conclusiones finales es que la implementación de las unidades de ACBI y telemedicina mejoran la evaluación de los pacientes mejoramos la calidad de las derivaciones acortan los tiempos de diagnóstico y el inicio de tratamiento se mejoran los pronósticos del paciente con todas estas acciones en definitiva logramos mejores resultados y se optimizan recursos desde lo económico bueno eso es todo para nosotros aplausos gracias 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 aplausos aplausos